Igual que ella nos cuente cómo es esta colaboración ítalo-argentina de mucha sinergia y cómo es también la doble titulación de los doctorados en esta materia de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Pavia, porque yo tengo también un corazoncito, yo justamente hice mi doctorado de investigación ahí en la Universidad de Pavia. Doctora Bortolussi, ¿cómo está? Hola, buenas noches para Italia. Estoy bien, estoy bien, gracias por llamar. Qué lindo, porque parece que estuviera acá al lado, ¿y dónde está? ¿En Pavia? Estoy en Pavia, estoy en mi casa en este momento, es de noche acá. Vuelvo de un pequeño congreso que se hizo en la Universidad de Pavia, así que es un placer poder hablar con ustedes ahora. Yo hice una presentación, por supuesto de su gran formación académica y científica, pero a mí me gustaría un poco, si usted pudiera empezar contando de qué se trata el proyecto, o sea, qué hacen, para qué sirve, y luego que nos cuente cómo se articula este vínculo entre instituciones italianas y argentinas en un tema tan delicado como el tratamiento del cáncer. Sí, mi formación es de física, física nuclear, y siempre desde que me recibí en la Universidad de Trieste, en Italia, me dediqué a las aplicaciones de la física a la radioterapia contra el cáncer. Y mi terapia, la terapia que estoy estudiando desde aquel momento, es una terapia con neutrones. Y la terapia con neutrones es una radioterapia que se desarrolla en dos momentos. El primer momento se da al paciente un fármaco que vehícula el boro adentro del tumor y después se irradia con neutrones. Lo que ocurre es que por las reglas de la física nuclear, el neutrón interactúa sobre todo con el boro. Entonces, si el boro está adentro del tumor y no afuera, la interacción entre el neutrón y el boro genera un daño casi siempre letal solo adentro del tumor. Claro, no hay que equivocarse. Entonces, esta es una terapia muy interesante porque sería la única radioterapia con haces externos que sabe distinguir bien entre tumor y tejido sano. Y entonces vendría a ser una opción terapéutica para todos esos tumores que no se pueden irradiar con otra terapia. Y que muchas veces ni siquiera responden a la quimioterapia o a otras formas de terapias más convencionales. Nosotros, le digo, disculpe doctora, le cuento a aquellos que nos ven también por YouTube. Nosotros estamos mostrando una serie de fotos que usted nos ha enviado, donde está toda la trayectoria desde el 2008 que empezó su protagonismo. Y bueno, hay una serie de fotos bastante inquietantes, alguna de ellas que de a poco nos va a ir explicando. Así que, en definitiva, este tratamiento, entonces, es un tratamiento de partículas. Claro, es un tratamiento de partículas porque el haz que se usa para irradiar al paciente, normalmente en los hospitales se usan rayos X o fotones de alguna otra energía. Entonces, sería radiación electromagnética. En este caso, usaríamos partículas. Y el neutrón es una partícula muy particular en el ambiente médico. No se usa para otra cosa en medicina y es muy difícil de producir. Y justamente por eso, este tipo de terapia se estudia desde hace muchos años. En Italia, y en particular en Pavia, donde la Universidad de Pavia es la única universidad italiana que tiene un reactor nuclear de investigación. ¿Qué es un reactor nuclear de investigación? Es un reactor nuclear, pero es pequeño y, digamos, no tiene suficiente combustible para producir energía. No es una central nuclear, no es una central nuclear, pero produce neutrones. Y esos neutrones se pueden usar para la investigación y para la clínica. Lo mismo se estudia en Argentina. En Argentina hay más reactores nucleares de investigación. Y en Buenos Aires, para esta terapia se usa, para la investigación en esta terapia, se usa el reactor RA3 de CONEA, o CENEA, mejor dicho, que queda en el centro atómico de este ISA. Cuando yo me doctoré, cuando yo estaba cursando mi doctorado acá en la Universidad de Pavia, quise hacer un periodo, una estadía al exterior, y justamente elegí Argentina, porque los investigadores de esta terapia en Argentina eran expertos de esta técnica. Y yo quise hacer una capacitación justamente en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, la tenemos que contactar más seguido, porque nos da una cantidad de buenas noticias que nosotros no sabíamos. Además, por supuesto, la felicito porque su idioma es perfecto. Lo aprendí justamente trabajando con los argentinos. No, no, pero además es una expresión sintácticamente correcta, está muy bien. Entonces, este tipo de reactores, usted me dice que en Italia hay solamente en la Universidad de Pavia, ¿y es algo muy difundido en Europa o también en Europa es poco...? No, digamos, hay países donde hay reactores nucleares de investigación, por ejemplo, en Finlandia, donde se desarrolló muchísimo esta técnica de radioterapia, hay en Alemania, hay en Alemania, hay en Austria, en Slovenia, en Francia... Pero ¿qué pasa? A lo largo de los años, estas instalaciones se usaron para investigación básica, quiero decir, preclínica, en modelos biológicos, por ejemplo, cultivos celulares, y también en pacientes que se trataron en distintos reactores nucleares del mundo. En Argentina se trataron muchos pacientes en el RA6 de Bariloche, del Centro Atómico de Bariloche de la CENEA. Pero, ¿qué pasa? El reactor nuclear en sí es muy difícil de instalar adentro de un hospital, o es muy difícil transformar la instalación reactor en una instalación médica. Es muy difícil por las radiaciones, ¿no? No, no, no es tanto por la radiación, sino porque es una máquina que se construye y se usa para otros usos, que no son usos médicos. Entonces, desde un punto de vista de la autorización a empezar lo que sería un trial clínico, una investigación hospitalaria, necesita todo un trámite de autorización que no reconoce el reactor como un dispositivo médico. Entiendo, entiendo. Doctora, hay una pregunta aquí de Arturo Curato, la vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Una pregunta, si hoy un paciente que tiene una enfermedad tratable tuviese que concurrir, ¿dónde lo haría? ¿Dónde se le puede indicar? Perfecto, ahí voy. Porque, digamos, en este momento hay varios lugares del mundo donde esta terapia está disponible en reactores. Uno es Argentina, donde el protocolo de tratamiento de melanoma nodular de piernas nunca se cerró. Entonces, esa es una opción ya en Argentina, por ejemplo. Otro país que está tratando muchos pacientes en un reactor nuclear es Taiwán. Taiwán. Pero como verán, sí, Taiwán. Pero como verán, son muy pocos. ¿Por qué? Porque justamente en estos últimos años, donde el desarrollo tecnológico en el campo de la física nuclear se destacó muy bien, aprendimos a producir neutrones usando otro tipo de máquina. Ahora sí, es una máquina que se puede instalar en un acelerador, perdón, en un hospital, porque es un acelerador, un acelerador de protones. Un acelerador es una máquina muy pequeña que entra en una, digamos, en un ambiente compatible con una construcción de un hospital. Y no requiere toda la autorización muy difícil que requiere un reactor. Y se puede marcar como dispositivo médico. ¿Cuál es la proporción de cura en estos tratamientos? ¿Qué posibilidad? Bueno, eso, digamos, este tratamiento se está proponiendo para tumores que hoy no se pueden curar con otra cosa. Y, por ejemplo, se están obteniendo resultados muy buenos en Japón, en China, y pronto va a empezar Europa también, empezando por Finlandia, y después vendrá Italia, espero, porque estamos en una etapa de construcción. Es en tumores de cerebro y de cabeza y cuello, que son tumores que, por lo general, se tratan una primera vez, con terapias convencionales, pero si vuelven, son tan agresivos que no se puede hacer más nada. Estos son tratamientos muy costosos, desde el punto de vista material del costo. Después, no importa quién lo paga, si alguien lo financia al Estado, como sea. El costo es totalmente comparable con otras terapias, digamos, novedosas, químicas, inmunológicas, o otro tipo de radiaciones, digamos, que no sean la radiación estándar que tenemos en todos los hospitales, que ya es una tecnología establecida. Pero todos los tratamientos de última generación son comparables en costo a lo que cuesta un tratamiento BNST. Y usted me decía que en la Argentina esto se está tratando, se está aplicando. En este momento, el protocolo está, nunca se cerró. En este momento no están tratando pacientes de melanoma porque justamente otros tipos de terapia entraron en uso y parece que son todas terapias que abordan a la misma patología. Y entonces, esta es una buena noticia, yo digo. Bueno, buena noticia que haya muchas terapias alternativas, sí. Claro, que entonces es más difícil encontrar pacientes que no responden a un tipo de tratamiento viejo, pero ya hay cosas nuevas farmacológicas que quizás sean más fáciles de aplicar y entonces es más difícil encontrar un paciente que requiera una radiación en el reactor. Pero los compañeros de trabajo de la CENEA están trabajando para extender el protocolo a otro tipo de tumores. Por ejemplo, el tumor de cabeza y cuello, que ese sí no tiene tratamiento en este momento con ninguna terapia. Y si esto ocurre en un futuro próximo, seguro que los tratamientos van a volver a empezar. Y cuéntenos, ¿cómo es la relación ahora institucional que hay entre la Universidad de San Martín y la Universidad de Pavia? Que justamente mostramos algunas fotos de la doble titulación del protocolo. Sí, eso es un orgullo poderlo contar porque desde esa primera estadía en mi doctorado, la colaboración entre Italia y Argentina en este tema de la terapia por captura neutrónica en boro, creció tanto y se extendió a docentes, estudiantes, jóvenes, investigadores y digamos a lo largo de todos estos años y hasta durante el COVID, hasta durante la pandemia porque trabajamos remotamente siempre juntos, que decidimos que la cosa tenía que transformarse en algo institucional para que, por ejemplo, un joven que haga una estadía en el otro país pueda de alguna manera tenerlo reconocido de forma oficial. Y eso, digamos, es una ventaja para el joven, pero es una ventaja también para la institución que otorga un título. Por supuesto, sí, doctora le iba a decir, además hay un instituto, ¿no?, de protonterapia cerca del Hospital Roffo. Claro, eso viene, digamos, toda la historia temporal es esta. Entonces empezamos con un convenio de investigación entre la FENEA y el Instituto Nacional de Física Nucleares en Italia y con una doble titulación entre la Universidad de Pavia y la Universidad de San Martín para abordar el tema investigación, intercambio y también título. Mientras tanto, Argentina trabajó también en otro tipo de terapia con partículas. Ahora, no solo neutrones, sino también protones. Esta terapia es otro tipo de estrategia para tratar un tumor que se basa en la manera que una partícula cargada tiene para depositar su energía mientras está pasando adentro de los tejidos. Para decirlo en palabras muy simples, una partícula cargada cuando entra en el tejido deposita muy poca energía a lo largo de todo su camino y solo al final, cuando casi perdió toda la energía, la deposita en un punto. Ahora, nosotros con la tecnología podemos decidir la energía de la partícula de una forma que todo este depósito abrupto de energía ocurre en el tumor. Eso significa que habrá un daño debido a la energía que se deposita grande en el tumor y los tejidos que vienen antes no tendrán daños graves. Doctora Bortolusi, disculpe, pero nosotros así para sintetizar podemos decir que hay distintos caminos utilizando partículas justamente subatómicas para la terapia del cáncer. Exactamente. Eso se trata de la física nuclear aplicada a la salud. Claro, claro. Uno va buscando distintas estrategias aprovechando de las características físicas de la interacción radiación-materia para encontrar una estrategia que sea de ventaja para el paciente. Doctora... Eso que significa poder matar el cáncer, pero sobre todo... Sin dañar el tejido. Sin dañar el tejido sano. Doctora, le agradecemos muchísimo primero que nos haya atendido, luego que lo haya hecho, digamos así, a esta hora directamente desde Italia. nos da también una, de alguna manera, iba a usar la palabra luz, pero bueno, luz es energía, por ahí estoy usando una, de alguna manera una figura retórica, pero una luz de esperanza para tratamientos tan importantes. Bueno, espero verla pronto aquí en la Argentina, y le agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias a ustedes, es un placer para mí, todo lo que es Italia, Argentina, es una parte muy importante de mi trabajo y también de mi vida. Como verán, hay muchos amigos, estas fotos. Gracias y felicitaciones por el español perfecto argentino. Gracias a ustedes, un verdadero placer. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos allá. Con gusto, con gusto. Seguramente, seguramente. Gracias. Vamos al corte.